Estamos grabando la clase, como les dije, ¿no? Hace momentos. Buenas tardes. Evitar de hacer ruidos extraños, por ahí extravagantes. Mantener el audio silenciado, si es posible. Si es que hay momento de participación, te vamos a ceder el micrófono. También lo puedes ceder a través de un mensaje, ¿correcto? Bueno, la semana pasada ya estuvimos hablando nosotros de nuestro primer tema. Acerca de los conceptos básicos de la historia. Hemos visto qué es la historia, ¿no? Más que analizar el pasado, la historia nos ayuda a ser hombres críticos, a criticar el pasado y comprender el presente, ¿no? Vimos las fuentes también, fuentes arqueológicas, orales, monumentales. También estuvimos hablando, pues, acerca de lo que son las ciencias auxiliares. Y las edades, ¿no? Las edades en historia, edad antigua. Por ahí hemos visto la división tradicional, ¿no? La edad antigua, ¿desde cuándo a cuándo duró la edad antigua? La edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Cada época marcada por un hecho, un acontecimiento importante, ¿no? La edad media, por ejemplo, la peste bubónica se va a dar en la edad media. En la edad moderna va a iniciar con la Revolución Francesa, ¿no? Se va a dar la Revolución Francesa, un hecho muy importantísimo también dentro de la historia. Y así. Esa es la división tradicional. Lo que nos faltó la semana pasada es hablar acerca de la división científica, ¿no? La división científica está dado, pues, a través de la comunidad primitiva. La división primitiva viene el comunismo primitivo, el feudalismo, ¿no? El capitalismo, el socialismo, la división científica de la historia. En la ficha también ya lo hemos plasmado. Bien, el día de hoy vamos a hablar nosotros acerca de la primera civilización, ¿no? Vamos a hablar sobre Mesopotamia, que es el nombre por el cual, pues, se le conoce a toda la zona oriental próxima ubicada entre los ríos Tigris y Éofratas. Mesopotamia significa entre ríos. Para lo cual nosotros vamos a ver un video de cuatro minutos. Un video de cuatro minutos. Entonces, terminamos de observar el videíto y preguntamos de qué se refirió el video, ¿no? De qué se trató el video de cuatro minutos. Por eso es recomendable que tomes tus apuntes. La primera civilización de la humanidad, que es la cultura mesopotamia, ¿correcto? Ahora es el momento, entonces, de preguntarles a cada uno de ustedes, o, bueno, ¿quién será hoy el afortunado o afortunada de dar sus respuestas? A ver, pausamos la grabación un momento. Después de haber visto el video, que era un resumen completo de la clase, lo más simple y elemental, vamos ahora a especificar algunos puntos importantes acerca de lo que es la cultura mesopotamia. Mesopotamia, el cercano oriente. ¿Sabes el significado en griego, dijiste por ahí, no? Bueno, profesor, mesopotamia significa entre dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? ¿Te acuerdas? A ver, a través del chat, ¿cuáles son esos dos ríos? Tigris y Eófratas. Muy bien. Algunos están atentos, felicidades. Bueno, aquí tenemos algunas recreaciones, o algunas imágenes acerca de la cultura mesopotamia. La primera, o la cuna de la humanidad, ¿no? La cuna de la civilización, perdón. La cuna de la humanidad es África, pero la cuna de la civilización es mesopotamia. Bueno, aquí tenemos de cómo decoraban sus paredes en alto relieve, imagínate. Estamos hablando de 4.000 años antes de Cristo, ¿no? Mesopotamia, ahí está. Repetimos entonces, al final, otra vez vamos a la segunda ronda de preguntas. Se desarrolló al sur de Asia Central, entre los ríos Tigris y Eófratas. Esa es la clásica, ¿no? En el Cepre, me acuerdo cuando también, ¿no? Los alumnos ya se la saben de memoria, incluso este concepto, ¿no? Los cepristas, por ejemplo, de hace muchos años. Se la saben, pues, de ida y vuelta, como se dice, acerca de la cultura mesopotamia. Se divide en alta mesopotamia, observen el mapa, donde florecieron, por ejemplo, los asirios. Voy a buscar un lápizito por acá. La alta mesopotamia, donde florecieron los asirios, ¿no? Está en el norte, en donde se puede notar inhóspitas, mesetas y cadenas montañosas. Y la baja mesopotamia, donde se van a desarrollar los calderos. Por el sur, ¿no? Por el sur. Que es la desembocadura de ambos ríos. ¿Por dónde, profesor? Por aquí. Los caldeos y los asirios. Ahí está el mapa, están los ríos. Te vas a ir dando cuenta que un río va a ser muy importante para el desarrollo de una civilización. Igual va a pasar con Egipto. Igual va a pasar con Grecia. Egipto, sobre todo, la importancia que va a tener el río Nilo, ¿no? En este caso, la gran importancia que tenía el río Tigris y Eógaris. ¿Por qué, profesor? Porque tú sabes que el agua es fuente de vida, ¿no? Un río es fuente de vida. Igual aquí en Huánuco tenemos a Guayaga. Y mucha gente por aquí, por Santa María del Valle, utiliza las aguas del río Guayaga para poder regar sus cultivos. Ahora incluso lo van a utilizar de agua potable por la esperanza, ¿no? Por el centro poblado de la esperanza. Lo van a utilizar. Van a sacar agua. Van a tratar de purificar, ¿no? O limpiar el agua del río Guayaga para poderlo utilizar como agua potable. Entonces, tú te vas a ir dando cuenta cuán importante es un río dentro de una civilización. Ahí tenemos la ubicación. ¿Cuál es el actual país, me dijiste por ahí? Irán, ¿no? Irán. Vamos a la organización social. Primero vamos a tener, chicos, este material ya ustedes lo conocen algunos. Vamos a tener al rey, ¿no? Va a surgir la monarquía. Ojo, pestaña y ceja. Cuando hablamos de una monarquía, quiere decir que va a gobernar un rey profesor. ¿Cómo se llamaba ese rey? Patesi. Era el príncipe sacerdote. El rey tenía todos los poderes. Era la máxima autoridad. Irak, ¿no? Actual país de Irak. Correcto. Me retracto. A ver. Tenía todos los poderes políticos, todos los poderes religiosos, militares, y además se encargaba de administrar justicia. Muy parecido al poder que tenía el inca, por ejemplo. Muy parecido. Muy parecido que tenía el poder que tenía un emperador, el rey, la máxima autoridad. Después del rey vamos a tener algunos funcionarios, o altos funcionarios, nobles y sacerdotes. Estos funcionarios se encargaban de ayudar en la administración al rey, al Patesi, y tenían un poder económico, social, y administraban, pues, las tierras, ¿no? Bueno, seguimos bajando la pirámide. Vamos a tener ahora a los comerciantes o funcionarios, que era un grupo privilegiado que poseía tierras. Y aquí van a estar también los escribas, algunos secretarios, ¿no? Que van a existir en aquellas tierras. Y los campesinos artesanos se encargaban de trabajar la tierra del rey, del sacerdote y de los funcionarios. Profe, ¿existió esclavitud en Mesopotamia? Así es. Tenemos también aquí los esclavos, que se iban obteniendo en los conflictos bélicos, en las guerras, y eran personas particulares que pertenecían a un templo o a un estado. La esclavitud se practicó desde el inicio de las primeras civilizaciones. Duró muchísimos años. Ya tenemos la sociedad, ahora les voy a ir llamando para que me apoyen con la lectura, ¿correcto? Ya, la esclavitud hasta ahora existe, me pregunta por ahí. Teóricamente ya no. Me recuerdo que había estudiantes que no podían pronunciar, ¿no? Un rey también va a ser Hammurabi. Y Nabucodonosor II, reyes importantísimos de la cultura mesopotamia. Dentro de Hammurabi vamos a tener el código Hammurabi, ¿no? Que lo vamos a analizar. Principales aportes. Empezamos. ¿Con quién inicio? De acuerdo a la lista, ¿les parece? Del último. Siguiente llamado. Aventura Noreña Atriana. Te escucho. Matemáticas. Tres puntos. Ventura Noreña. Conocieron la numeración sexagesimal, duodecimal, decimal. Tuvieron avances en la aritmética y la geometría. Conocieron la división del círculo en 360 grados, el grado de 60 minutos, el minuto 60 segundos. Se tenían conocimientos de medición como el palmo, el codo, la pértica, etc. Así también medición de volúmenes como el pie cuadrado. Muy bien. En conclusión, en Mesopotamia ya eran grandes matemáticos. Ya existieron grandes matemáticos. Al igual que en el salón de quinto de secundaria existen grandes matemáticos. Grandes. Por ejemplo, en álgebra, en aritmética, en geometría, ¿no? Son unos capos ustedes, son unos cracks. Porque son del Colegio María de los Santos, ¿no? Bueno. Bueno, también conocieron la numeración sexagesimal, duodecimal, decimal, ¿no? Cosa que también nosotros ya lo conocemos en la actualidad. Aritmética, geografía, grandes avances, ¿eh? Y sobre todo, el punto final, que también conocían, pues, tenían conocimientos en la medición. El palmo, el codo, la pértica, ¿no? Sistemas de medida en aquellas épocas. Vuelvo a repetir, en conclusión, en Mesopotamia eran grandes matemáticos. Grandes en geometría, en aritmética, etcétera. Vamos ahora en astronomía. A ver, ¿qué aportes brindó Mesopotamia en el mundo de la astronomía? Le va a tocar a Torres Apag. Te escucho, Torres Apag. Ya creo. Dividieron el tiempo en unidades exactas. Conocieron un calendario lunisolar de 13 meses. Crearon los signos del zodíaco. Diferenciaron las estrellas con los planetas. Conocieron fenómenos astronómicos con antelación, como por ejemplo, el eclipse de sol y luna. Muy bien. El tiempo en unidades exactas. No te olvides. Tenía un calendario de 13 meses. ¿De cuántos meses es nuestro calendario ahora? Me van a decir seguro de 14, ¿no? Porque hace días creo que no sé si era este salón o el cuarto. He preguntado, saliendo un poquito del tema, he preguntado en qué billete se encuentra Jorge Basabe, ¿no? ¿En qué billete? De 500 me respondieron. Como si existiera el billete de 500. Bueno, nuestro calendario es de, obviamente, ¿no? De 12 meses, ¿verdad? De 12 meses. Pero en Mesopotamia tenía un calendario lunisolar, ¿no? 13 meses. Los signos del zodíaco. Ahí está. Signos del zodíaco. ¿De qué signo eres? A ver. ¿De qué signo? De Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. Por ahí, Fernández. ¿De qué signo eres, Fernández? Tauro es Fernández. Tauro. ¿Por los cachitos o porque representa un toro? No, Fernández. Por la representación, ¿no? También Venancia. Tauro. Pajares también. Tauro. Puro cachudo. Digo, puro Tauro se existe aquí en el salón. Virgo. Ahí está Sánchez. Virgo. Capricornio. Ya. Estos signos del zodíaco, entonces, se han creado aquí. En la cultura mesopotamia. Y hasta el día de hoy se sigue utilizando. Tú te compras tu diario, el trome. En la última hoja sale ahí, ¿no? Tauro. El día de hoy vas a tener un mal día porque el profesor Yeltsin te va a jalar todo el bimestre. Hasta el día de hoy hay personas que creen bastante en los signos del zodíaco. Muy bien. Seguimos a ver. Yo creo más en el calendario maya, por ejemplo. No tanto en los signos del zodíaco, ¿no? En el calendario maya, creo en el perro solar, por ejemplo. Son otras creencias que uno puede ir adquiriendo, ¿no? Aparte de los signos del zodíaco. Principales aportes, chicos. Vamos a tener por acá la legislación. ¿Qué vamos a tener en la legislación? Una ley que se debe aplicar, creo que para los delincuentes peruanos, ¿no? Que acechan a diario. Principales aportes. Legislación, ¿ve? Vamos a tener el código Hammurabi. Hammurabi juntó las leyes de cada ciudad mesopotámica. Su código tenía 282 leyes escritas en una columna llamada Estela, que era de basalto negra. La Estela con las leyes estaba en la ciudad de Suiza. Estamos hablando de leyes, de códigos, normas de comportamiento. Y uno de esos códigos era, pues, la ley de Talion. El famoso ojo por ojo y el diente por diente. ¿Qué quiere decir esa ley? A ver, interprétalo. Te voy a esperar unos segundos. ¿Qué quiere decir la ley de Talion? El ojo por ojo y el diente por diente. Para la venganza. Se usa para hacer referencia a la venganza, me dice Venanza. Que todo lo que hacen los demás, te lo hacen a ti. Si tú me haces daño. Fernández dice, si ella me hace daño, yo luego también le haré daño. Tú me quitas un hijo, yo te lo quito también, dice por aquí Sánchez. Por Dios, manda un XD, ¿no? Bueno, la mayoría se refiere a la venganza, según su interpretación, ¿no? La ley establecía que si un hijo, por ejemplo, había golpeado al padre, en la ley de Talion, se le cortaría las manos. Eso es el ojo por ojo y el diente por diente. Si un hombre libre vaciaba el ojo de un hijo de otro hombre libre, también se le aplicaría lo mismo, ¿eh? Esa es la ley del ojo por ojo y el diente por diente. Yo les pregunto a ustedes, ahora que son chicos de Quimpo, creo que algunos ya van a supragar el 11 de abril, ¿no? Bien, continuamos. Ya saben, entonces, la ley de Talion. Profe, en los incas también, ¿no? En los incas, bueno, en los incas también había castigos serenos. Casi todas las culturas antiguas tenían leyes realmente que sí valían la pena, que sí funcionaban muchas veces. Ojo, la delincuencia, por ejemplo, el ladrón siempre existió desde el inicio de los tiempos. Vamos ahora en escritura. Me quedé con Torres Zapata, ¿no? Voy ahora con Santiago Huanca Moisés. Escucho, Santiago. Escritura con informe, que fue usado para los distintos ámbitos de la vida, de los pobladores de Mesopotamia. Tenía forma de cuña esta escritura. Se sienta en tablas de arcilla o frescas escritas con cañas de bambú y al terminar ser escritas, eran quemas en un horno para que no se deforme. Muy bien. Al inicio eran símbolos, figuras de animales, ¿no? De un pez, de una ave. Poco a poco se va a ir simplificando las lecturas hasta convertirse en una escritura en forma de cunas. Y es una de las primeras escrituras en el mundo que se va a tener. La escritura cuneiforme, forma de cunas. Ahí está, ¿no? Creo que la imagen habla más que mil palabras. Vamos ahora. ¿Qué aportes dio la literatura en Mesopotamia? Vamos con Sánchez Paredes Sol. Te escuchamos, Sol. La literatura. Estuvo basado en su religión. Sus obras principales son Las Siete Tablillas de la Creación y el Gilgamesh, el Libro Sagrado. Ya. ¿Alguna referencia que tengan ustedes sobre el Libro Sagrado? A ver, averiguamos. Si me envías un mensaje, primero tienes que leerlo, por favor. El Libro Sagrado. A ver, vamos. Te voy a esperar unos segundos. ¿Alguna referencia al Libro Sagrado? Me dicen por ahí, profesor, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? O el poema. Son poemas, son cantares que vienen a ser narraciones, ¿no? En muchos versos. ¿Sobre qué eran las narraciones? Basada, pues, en algunos enfrentamientos, basadas en algunas guerras que se tuvo en la Tía Cielo. ¿Tú bien? Eso es en literatura. Vamos, ahora ya vamos a terminar para pasar a la ronda de preguntas. Religión. Te escucho Ramón Espinosa Manuel. Religión. Religión. ¿Se encuentra Manuel en clases? Ya, vamos con Ramírez Alvarado. Religión. Te escucho. Apoliteísta, cosmojónica, antroposomorfa y panteísta. Los principales dioses son Anu, Dios del cielo, Enlil, Señor de los vientos y de la tierra y mar, Dios nacional de los babilonios. Cuando te habla la palabrita apoliteísta, ya sabes, varios dioses. Dioses, cosmogónica, antroposomorfa, forma de hombre y animal, ¿no? Y panteísta. ¿Cuáles son los principales dioses? Ahí está Marduk, por ejemplo, Dios nacional de los babilonios. Anu, ¿no? Enlil, Señor de los vientos. Algunos dioses de los muchos que existían, pues, en aquellas circunstancias. En arquitectura, vamos a ver que se inventó, por ejemplo, el ladrío de arcilla, hecho a base de paja y barro. Genji, a base de paja y barro. Emplearon la bóveda y la plataforma usando formas geométricas y escalonadas. Se crearon más importante, su creación más importante, ahí está, los jardines colgantes de Marduk. No te olvides que utilizaron la bóveda en la imagen, en el video de cuatro minutos, nos mostró una imagen de cómo es una bóveda, ¿no? ¿Qué más? Los templos se llamaban sigurats. Eso recuerda para el examen de admisión. Los templos se llamaban sigurats. Por favor, no te olvides. Algunos o principales aportes que vamos a tener por acá. En guerra, por ejemplo, se implantaron el servicio militar obligatorio, se creó el casco de guerra, se creó la caballería, que más otros aportes, usaron el bronce. Es la aleación entre el estaño más cobro, el bronce. Y los primeros carros a rueda se iniciaron en Mesopotamia. El arado. Allá, profe, también se inventó entonces la rueda, también se inventó el arado. Profe, ¿los incas conocían la rueda? ¿La rueda? No. Los incas no conocieron la rueda. Profe, los incas conocieron el arado, el arado de mano conocían, que era la chapitáquica. Hay algunos parecidos entre todas las culturas que vamos a ir analizando. Por ejemplo, las pirámides, que más adelante vamos a ver, ¿no? Las pirámides, incluso en la cultura azteca, se utilizaron las pirámides. Las mayas, ¿eh? La cultura caral, también existieron para, este, pirámides. Muy bien, jóvenes, entonces, esto es todo acerca de la cultura mesopotamia. Muy bien, gracias por su atención. Profe, los jardines colgantes de Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, es una de las siete maravillas del mundo, ¿no? Correcto. Del mundo antiguo, ¿no? Hacemos una pausa. Primera pregunta, dice, documento, caldeo asirio, que normaba la convivencia entre los individuos, las transacciones comerciales, y castigaba los delitos. ¿Cuál será en la número uno la respuesta? Sumamente sencillo, a ver, voy a esperar tu respuesta a través del chat. Ojo, es tu calificación. Muy bien, ahí está Camones. Ya, profesor, es la alternativa B, me dice, el Corán. Nada tiene que ver el Corán. Yo no hablé hoy del Corán. Se han olvidado tan rápido del Corán. En ningún momento mencioné esa palabra, el Corán. Y ustedes me están diciendo una cosa por otra. ¿De qué tamaño se hizo la ficha? Un momentito, por favor. Ya, ahora sí. Se puso una mini ficha. Y ahí debe ser el código Hammurabi, ¿correcto? La ley de Italia, ¿no? El ojo por ojo, el diente por diente. Tú no participas, no enciendes la cama, ya sabes qué es lo que te va a pasar. Te vamos a aplicar la ley de Tai. Dos, ¿qué cultura de la antigüedad se desarrolló en el actual territorio de Irak? En el actual persa, árabe, judía, caldea o fenicia. A ver, ¿cuál podemos marcar aquí? ¿Qué me dicen? Muy bien, Torres. La torre me dio de la U. Persa. A ver, decídanse, decídanse. Judía. Los fenicios. Muy bien, excelente. Los fenicios. Ahí está. Vamos a la número tres. ¿Qué te dicen la número tres? El, el tránsito hacia la vida aldeana y la agricultura de cereales surgió en una región denominada Mesopotamia, Mediterránea, Egeo, Nubia o Alto Nilo. A ver, ¿cuál será? Muy bien, aquí. ¿De qué estamos hablando el día? Si no sabes esta pregunta, ya, pues eso ya es muy preocupante, ¿no? ¿Cómo me vas a decir Nubia? ¿En qué momento yo hablé de Nubia? O sea, ya eso ya es llegar a puntos extremos, ¿no? Hacer renegar al profesor, no sé, pero que me digas Nubia, ya, bueno. Aquí es Mesopotamia, pues, Mesopotamia. Seguimos con la número cuatro. Primeros pueblos. ¿Cuáles son esos dos ríos? La número ocho, el río Tigris y Eufrates. Muy bien, Danielita, esta pregunta. Nueve, ¿no? Si no figura Sargón 2, vamos a ver que, ¿por quién fue ampliado la biblioteca? Aquí va a ser entonces, Azur Banipal, la alternativa D. Listo, chicos. Hacemos una pausa, alguna consulta.